¿Qué es NXTP Labs y cuáles son los próximos pasos? ¿Cuáles son los próximos planes a corto y mediano plazo? NXTP Labs es una aceleradora y fondo de inversión. Ya hemos invertido 150 compañías, todas con un approach no tan solo en Argentina, sino en Latinoamérica. Y tenemos un plan de completar un portfolio de 300 compañías. O sea, estamos en mitad del camino. Comenzamos en el año 2011. La diferencia que tenemos de otras aceleradoras es que nosotros continuamos invirtiendo. Hacemos lo que se dice follow on investment hasta un 20% del tamaño de la ronda subsiguiente. Al principio nosotros invertimos 25.000 dólares más todo el programa de aceleración que son 4 meses. Por esos 25.000 dólares tomamos hasta un 10% de la compañía. Y lo que sí ayudamos muchísimo a tener una rápida inyección de capital complementario. De las 150 compañías que hemos invertido, más del 70% de las mismas recibió capital complementario en un promedio de 750.000 dólares cada una. Somos emprendedores, manejamos el mismo idioma que los chicos y además administramos lo que es un fondo de inversión. Entonces, no tan solo invertimos, sino que coacheamos desde nuestra posición hacia dónde tienen que ir las compañías. Si estos chicos no estarían haciendo una presentación hoy en Estará Weekend y estarían haciendo una presentación en NXTP, ¿qué es lo que estarías esperando que digan o qué es lo que estarías esperando ver? Es muy difícil evaluar desde la mirada de un inversor en 5 minutos la profundidad y el alcance de un proyecto. Pero básicamente creo que hay 3 elementos importantes que en esos 5 minutos deben demostrar. Primero, que exista pasión por parte de los chicos en hacer algo. Cuando digo pasión es que realmente escribir una historia de la compañía que están realizando. Eso creo que es algo súper importante que demuestra que lo que están desarrollando lo están haciendo con todo el espíritu. Eso es súper importante. ¿Por qué? Porque cuando las compañías recién se inician, la mirada del inversor va a estar en la gente. El producto, el mercado, son cuestiones que se van a ir desarrollando a través de un modelo de pivot o a través de un modelo de evolución propia de la compañía. Lo más importante es que demuestren la pasión y el interés y la creibilidad con ese proyecto. Después, otra cuestión que uno analiza cuando ve desde el lado de NXTP Labs es que tenga sentido el hecho de invertir en algo que haya un track, que haya una ejecución, que hayan probado los emprendedores realmente que ya sea por los 5 minutos anteriores, han avanzado en algo factible o por su track anterior tenga compatibilidad con el modelo que prometen realizar. O sea, que demuestren habilidades de ejecución. Eso es súper importante, por lo menos desde el que escucha, generar esa sensación que la promesa de lo que se va a realizar esté al mando de alguien que tiene las habilidades para poderlas llevar a cabo. Y por último, nos gusta ver equipos balanceados, equipos que haya muchas habilidades para la tecnología, muchas habilidades para el marketing o muchas habilidades para los números. Nos gusta ver equipos que tengan una mirada integral, equilibrada. Entonces, con esos aspectos, digamos esos tres pilares, es lo que uno está expectante por lo menos de escuchar para la hora de tomar una decisión de inversión. ¿Cómo sería ese proceso de aceleración? ¿Cuánto tiempo duraría? ¿Cuáles son las expectativas que se tiene con el proyecto en la finalidad de ese tiempo de aceleración? A veces existe una confusión entre incubar y acelerar. Generalmente los procesos de incubación es cuando se arrancan de una idea. En Xtip Labs arrancamos desde un prototipo, un beta, que haya algo. Entonces, por eso que decimos aceleración. Aceleramos en dos pilares. Primero, lo que es la validación del mercado. Realmente tenemos mucho enojado en lo que es la adquisición de clientes, en realizar marketing online. Entonces, el proceso de identificar cuánto me cuesta un cliente online versus el lifetime value del mismo es algo súper importante que durante los cuatro meses hay que poder identificar para después mostrar a un inversor que tenga un modelo factible comercialmente, desde el punto de vista digital. Y el segundo aspecto que ayudamos en los cuatro meses es en el concepto de Investment Readiness. Estar preparados para recibir una inversión. Y esto no tan solo depende de que realmente exista un equipo, que exista la pasión, que exista un modelo de negocio viable de explotar, sino que esté instrumentado, ya sea por aspectos legales, impositivos, la preparación para realmente cuando se convence a un inversor, ok, esta es mi cuenta, este es mi term sheet, son los términos que yo propongo para recibir una inversión. O sea, que solamente el inversor te diga dónde te transfiero, dónde firmo y that's it. Eso es lo que nosotros ayudamos para que se ejecute en forma rápida la inversión y no que tenga que, al momento de aceptar una inversión, que tenga que salir a preparar todo. La cuestión es de compliance ilegal.